Para lo laboral es poder entender que cada una de las personas que trabaja conmigo y para los que yo trabajo tienen una forma diferente de ver las cosas y desde ahí poder empezar a armar y rediseñar juntos la forma de trabajar. Yo creo que eso es una mirada potentísima que solo un programa como este es capaz de tener.